What's up guys, bienvenidos a un nuevo video, que pasa con los totos asegurados vendrán esta semana y también hablemos de filtraciones porque hay un SBC filtrado tocho, grande y que también puede tener impacto sobre el mercado y que se viene también esta semana a Ultimate Team hablando de mercado primero vámonos por partes, como dice el descuartizador ya saben que los días lunes es cuando empiezan a meter contenido interesante, contenido bueno los de EAPO y además es lunes de mejoras y sacaron 3 mejoras que es 82 a 88, que es nada más un sobre y creo que aquí es donde va a estar la duda, ¿qué hacemos? ¿qué recomiendas más? 2 de 80 más de EFIX, ojo EFIX solamente incluye jugadores de las 5 grandes ligas es decir, Toteler Divice aquí no te pueden tocar o en su caso Player Pick de 80 más a ver, por eficiencia, y si no les interesa nuestro Toteler Divice y quieren más medias 82, 83, hagan este pero el problema es que es un sobre y a mis, yo no sé, yo siento algo que los Player Pick están un poco más chetados yo he hecho varios de ellos, no me ha tocado todavía todos me han tocado Caminantes, que un EF, que una 84, 85 yo recomiendo que se hagan Player Pick porque además tienes 3 opciones y siento que están un poco más chetados pero igual, ustedes hagan prueba y error, háganse unos 3 y 3 3.80 más y 3 Player Pick a ver que lo sienten más chetados pero a mi parecer es más interesante el Player Pick porque te puede tocar lo que sea, TOTS de la Divice, TOTS de la comunidad o en general medias también salió el doble mejora 86 más que en este caso pide 83 de media y solamente un EF me parece que a ese precio vale la pena totalmente más porque estamos viendo en Foodbin que este SBC cuesta, no será doble mejora 30.000 monedas, entonces, si tú sacas 2.86 pues sales perdiendo, pero con que saques 1.87 ya sales tablas, bueno, si sacas un TOTS o 1.88 pues bueno, GG y hay beneficio y que por cierto, ese SBC hizo que los EFs subieran si ustedes vieron los anteriores videos hubo un momento de hacer Club Stock ya con ese Club Stock es comprar uno de cada uno de EFs y subieron, la verdad me sorprende que hayan subido tanto solamente pidieron un EFs, imagínense si hubieran pedido 2 o si en la semana vuelven a pedir EFs pueden subir un poco más de precio entonces, quieren jugar a la segura, pueden vender ya les sacan, si ustedes hicieron Club Stock hace como 2 días les sacan como 3, 4k a cada carta o si ustedes creen que van a pedir más EFs ya saben que martes y miércoles suele ser día de casino pero más adelante lo haremos si llegan a pedir EFs o no en los dos asegurados pueden tomar el profit si quieren o si creen que van a sacar más SBCs en la semana que piden EFs, pues pueden aguantarlos y pueden subir tal vez unas 2.000 monedas más pero esa doble mejor 86 no está nada mal, la recomiendo y el jugador que salió es Carlitos Vela esta vamos a checarlo antes primero las stats no, no las puedo checar las stats porque ya me lo hice entonces, vamos a checar aquí las stats en Footbeam rápidamente tiene 4 y 4 por lo menos porque tenía 2 de pierna mala su última carta ritmo nada mal el disparo es de lo mejor aunque bueno, potencia de tiro no es lo mejor pase pues 2-3 regate me parece buena stats lo estoy probando yo creo que es la conexión porque Carlos Vela no me está sorprendiendo y el físico no me gusta que tenga 85 de stamina eso sí, tiene tiro de 3 dedos tiene tiro de calidad tiene con estilo vale la pena Clau? sí sí, porque Vela vale lo mismo que una media 90 además lo pueden probar no les gusta pues ya tienen una media 90 para entregar en un futuro ahora si son mexicanos no me entrenen a Vela cabrones no me entrenen a Vela pero fuera de ello si no lo van a usar pues adelante con los player picks les van a tocar repetidos y Carlos Vela por 40 mil monedas creo que se hace sí o sí ahora sí hablemos de lo bueno del mercado y qué contenido se vienen estos días martes, miércoles y jueves antes de que salga el próximo Tots primero una duda que me están haciendo mucho aún así platicamos en anteriores videos de esto es el Tots del Air Divice cuando comprar a Timber a Anthony a la Graveneta a todas esas cartas porque realmente son los únicos que la gente quiere los demás son media bueno Sangaret la verdad también se ve unas stats súper bien el tema son los links pero yo estas cartas no las compraría de aquí al fin de semana porque si usted no lo sabe los Tots del Air Divice dejan de salir en sobres hasta el domingo 8 de mayo compliance gamer y entonces eso significa que van a pasar por recompensas de rivals de marquesinas hay mucha gente me incluyo que tenemos sobres guardados para abrir durante los Tots de la Premier va a haber rondas el viernes y el sábado y muy seguramente eso no está confirmado pero yo creo que va a ser así muy seguramente también este fin de semana en rojos estarán Tots Premier y Tots de la Air Divice además que estos van a salir en recompensas de squad battles pero bueno van a ser el sábado es muy difícil que te toquen sobre dirán ay claro pues los de la comunidad también no no porque son intransferibles entonces para mí todavía tienen que bajar más estas cartas tanto Timber Graveneta Anthony y Sangaré así que si tienen estas cartas yo las vendería en el futuro más cercano y ojo falta todavía el Tots asegurado de la Air Divice que para ahí vamos yo creo que el Tots asegurado del Air Divice sale este martes puede ser que sea martes y el miércoles salga el Tots de la comunidad o que sea miércoles Air Divice y el jueves el Tots de la comunidad pero lo que suele hacer EA Sports en tema de días y orden de los asegurados es un día sale uno y al siguiente día sale el otro como lo repito en anteriores vídeos esta semana es clave para conocer cuándo es el punto más alto del mercado qué día salen los asegurados qué día es cuando prácticamente todo el mundo acaba a FUT Champions y eso nos va a servir para el Tots de la Premier para la Bundes para la Ligue 1 para la Serie esta semana es de prueba y error entonces Air Divice creo que ya lo contesté todavía no los compraría sí siento ahora sí vamos a hablar de los Tots de la comunidad que se van el viernes qué cartas me gustan fuera de sobres Michel y Bramento Todivo es una carta interesante pero siento que sale muchísimo en rojos y también el asegurado puede ser que salga bastante me gusta la POR sobre todo que viene Tots de la Premier League Tales Van Dyke y Rubén Díaz cuesten más de 600 mil monedas o de 700 mil monedas por lo menos el día 1 Fred igual me gusta bastante está De Bruyne está Bruno no sé qué otro mediocampista vaya a elegir la comunidad pero Bruno y De Bruyne son carísimos y la gente que no se pueda dar a los nuevos Tots de De Bruyne y Bruno va a querer comprar por lo menos un Tots de la Premier y ahí entraría Fred Zaha igual el extremo izquierdo no sé si pueda salir Mané y realmente no sé qué otro extremo izquierdo pueda salir de la Premier entonces Zaha fuera de sobres también me llama la atención los demás son media Jeral Moreno es media De Jemi es media bueno Nabry no es media y creo que empezará a subir cuando se acerquen los Tots de la Bundes Carrasco creo que ahorita no la gente no va a querer usarlo mucho hay que tener esto en cuenta son Tots por Ligas Premier Bundel la Liga y al final de cuentas la gente recibe sus rojos y el asegurado estamos hablando tú haces Rango 5 tienes dos rojos y luego tienes uno más de la comunidad por ejemplo por el asegurado tienes tres cartas vas a querer probarlas y cuando sea nosotros la Premier lo mismo haces tu asegurado de la Premier tienes dos rojos por lo menos de Food Champions y va a querer usarlo y la gente va por Ligas entonces primero los de la Premier la semana de Premier creo que van a estar bastante cariñosos o pueden subir bastante las cartas fuera de sobres que den link de la Premier y que sus posiciones escasen y ya después cuando pase la Premier bajan de precio sigue la Bundes y ahí van a subir los links de la Bundes simplemente para que lo tengan en cuenta ¿cuándo puede ser la de compra de este tipo de cartas si las quieren para su equipo? si son cartas de media baja como por ejemplo Libramento Michel Maguín Carrasco Cacaret creo que el jueves ahora de Marquesinas va a ser un buen momento además que los jueves también suelen meter rondas de sobres y son bastante baratos si quieren unas cartas como les digo Suárez Saja Fred Laporte ¿quién más está caro? pues nada más es de los caros tal vez le echaría ojo en el pánico del asegurado creo que la gente cuando se filtre horas antes el asegurado en la comunidad es hoy pues el miércoles o el jueves la gente creo que va a empezar a panicar las cartas y ahí pueden jalar del gatillo o si no la otra opción es esperarse también hasta el jueves a ver qué contenido hay pero primero vamos a tener de referencia el tot asegurado de la Air Divice y ya que sepamos qué día sale al día siguiente muy seguramente tendremos el tot de la comunidad para poder comprar esa carta que les llama tanto la atención ahora hablemos de filtraciones y qué se puede venir estos próximos días o por lo menos martes y miércoles primero no sé si se han fijado que las filtraciones se han calmado un poco quitando las nominaciones que por cierto este martes 3 de mayo ya se va a poder votar para el tot de la liga no creo subir votación porque siento como que no les gusta tanto pero seguramente en Twitch ahí estaremos hablando de la votación y haciendo las cartas primero Militao Vinicius del Sema cómo quedarían que serían una delicia pero a lo que quiero llegar es se han dado cuenta que las filtraciones últimamente están un poco más pausadas o que se conocen horas antes yo creo que hace como un mes las filtraciones las teníamos como un día 2, 3, 4 días antes de SBCs de objetivos ahorita lo que sí se conoce con mucha antelación es el equipo el equipo las nominaciones eso sí hemos tenido información de hace como 3 o 4 días antes de que salga tanto la votación como el equipo de tot seguramente por ahí de martes o miércoles ya tendremos los tot filtrados de la Premier que no es gran ciencia Salah De Bruyne Van Dyck entonces van a salir del City del Airpool van a salir muchísimos pero Sheriff últimamente está metiendo filtraciones 2, 3 horas antes de contenido entonces eso quiero que lo tengan muy en cuenta sobre todo cuando va a salir algo en SBC fíjense 2 o 3 horas antes de contenido a ver que hay en Twitter a ver que dice Sheriff si las filtraciones que hablamos o los rumores que hay salen o no por ejemplo lo de FIFA Romania yo creo que ya Eiffel Showdown del Villarreal contra el Airpool pero si se dan cuenta por ejemplo aquí las stats de Vela apenas se filtraron unas 2 horas antes de contenido no es como se hubiera filtrado por lo menos un día antes no se filtran horas antes de contenido yo creo que Eiffel está haciendo algo con las filtraciones que dice bueno vamos a meterlos de último momento para que si hay filtraciones sean horas y no días como antes y hablando de filtraciones aquí Food Arcade nos dice algo que podría matar el mercado que podría causar no matar el mercado pero causar mucho pánico mañana Player Pick de Kono Moments no se si Arcade o Arcade este tan seguro de decir esto ojo el filtro antes del sheriff que este lunes salía doble mejor 86 y Vela y también le preguntaron Player Pick de un 80 más y dijo que si no a mi me huele algo raro que el domingo salió un SBC de Kono y el martes te van a sacar otro SBC de Kono normalmente eso no hace EAPO hay una parte inteligente de decir bueno los ansiosos que se hicieron el Kono Moment pues nos vamos a joder porque se viene tres días después un mejor SBC de Kono eso por una parte lo veo bien pero EAPO normalmente es sale un SBC de Kono durante una semana y luego lo cambia por otro Kono o sea sale un SBC y lo reemplaza otro SBC de Kono yo espero que no sea bait que no sea troleada igual si esto no es verdad yo creo que se lo van a acabar pero no creo que sea tan tonto para decirlo con un día de anticipación de manchar su nombre decir bueno yo soy el único que está diciendo esto y donde no salga me va a caer la tabla donde salga G.E. Sheriff puede ser por eso quiero que estén muy atentos al martes antes de contenido horas antes si se confirma este Player Pick o es pura mentira si Sheriff dice si a mi también me dijeron que iba a salir o yo no tengo información de repente Sheriff no tiene información de iconos de SBC de TOTS de equipos normalmente siempre sabe Sheriff para que estén atentos sobre este Player Pick de icono momentos ahora sí Klaus si llega a salir que impacto puede tener y sobre todo que puede pedir barato de una vez les digo no va a ser porque no va a ser barato vámonos simplemente al SBC cuánto vale un icono moments asegurado el Player Pick siempre los Player Pick son más caros porque son el triple de chances tienes tres oportunidades de sacarlo bueno a diferencia del sobre que es lo que te toque el sobre icono moments vale 600 mil monedas 600 mil monedas eso quiere decir que mínimo el Player Pick yo le calculo que costaría que te gusta 800 900 mil o inclusive un millón porque estamos hablando de tres elecciones ¿qué es lo que puede pedir? esto es en el icono moments pedía 286 187 y 188 supongamos mis cálculos pon tú que te pida 189 vamos a sacar aquí la calculadora 189 que vale 280 188 225 187 166 y probablemente te pida otro de 87 ya estaríamos hablando de 850 mil monedas o pueden ser tan cabrones que te pidan 189 288 y 187 a mí se me hace muchísimo ya eso pero para hacer un icono tan grande y que normalmente máximo piden cuatro plantillas del icono no sé cómo lo van a hacer puede ser que pidan más pero según yo recuerdo siempre los iconos máximo piden cuatro plantillas yo le he hecho mínimo si es que llega a salir 800 mil monedas ahora si es icono Prime Moments ahí sí podría valer un poco menos 700k probablemente pero esto ha dejado un impacto en el mercado primero las medias subieron claro vale la pena comprar medias yo creo que ya van tarde yo creo que ya van tarde ya subieron bastante Lewandowski estaban 55 ya subió todavía 5 mil monedas más las 91 subieron como 3 o 4 más 3 4k más ya van tarde al parecer y donde no salga van a bajar la opción que yo le recomiendo y que probablemente yo vaya a hacer es si estas medias suben todavía antes de contenido 2 o 3k más yo creo que las voy a vender en el hype porque imagínense si se filtra y no sale si creo que van a bajar 5 mil monedas entonces pueden hacerla segura si tienen muchas medias pueden vender la mitad y la otra quedársela por si se quieren hacer el player pick de icono moments también se pueden esperar si es que llega a salir a los top de la premier canjean su sobre de swaps y ahí se lo hacen un poco más barato pero las medias yo ya lo invertiría ya están caras las medias bajas creo que pueden subir un poquito si es que llegan a salir asegurado pero no tanto vamos a lo mismo salió el 286 sale el top asegurado del air divice sale el icono moments sale el player pick de icono moments poco a poco la gente va a llegar sin monedas para el top de la comunidad que creo que sería el último igual faltan de salir top momentos top flashbacks top su 23 que está en la página oficial de eSports y no los ha sacado y eso también sería una oportunidad para comprar links de la comunidad o alguna que otra carta que ustedes quieran para su equipo y que esté fuera de sobres porque si sale un precio no tan caro creo que no tan caro sería 800k 900k yo creo que la gente se vería obligada a vender su club cartas de su equipo y dicen ok vendo esta carta vendo no sé un Royce o vendo un Benjenner o vendo Minks y Royce y ya me alcanza para el icono con las monedas que tengo y eso puede ser una oportunidad si es que sale el icono les digo esto si es que sale esperemos que no sea fake si sale las cartas caras creo que van a bajar el mercado puede bajar un poco de cartas meta fuera de sobres y ahí yo entraría ya sea para comprar unas cartas de su equipo o también me enfocaría en cartas especiales de la premier y también pueden enfocarse en especiales que le den link a jugadores de la comunidad fíjense también que rojos salen mucho porque la gente va a querer usar esos rojos y sus totes de grado por ejemplo todivo creo que sale muchísimo ver todos muchos player picks salen muchísimo todivo cacaré también entonces pueden enfocarse justamente si sale el icono vas bien en cartas que hayan bajado y que den link con tots de la comunidad eso me enfocaría porque siempre que sale un sbc grande la gente vende cartas bajan de precio sobre todo están fuera de sobres y posteriormente cuando se hacen el icono no les toca nada vuelven a comprar ese tipo de cartas y ya subieron más de precio el video hasta acá este martes tiene que salir la votación tots de la liga eso es uno ya deberían de haber sacado también el tots asegurado mínimo de la erdivice el posible player pick de icono moments que ya les dije cuáles son las repercusiones si es que sale o no esperemos que no sabéis igual importante que estén en twitter horas antes a ver si se confirma o sale algo más porque horas antes dice pues bueno al final no sale ese y sale un jugador sale un flashback de tots que nos deben y poco más yo creo a partir del miércoles ya se debe empezar a filtrar el tots de la premier league y seguramente estaremos con las noticias del tots de la premier league quien sale en el equipo de la temporada de la liga inglesa suscríbanse dejen su like comentario les dejo el twitch twitch.tv diagonal que los sigo 10 abajo está en la descripción sin nada más que agregar no se olviden de suscribirse de dejar su like nos vemos para la próxima un saludo y bye